Bienvenidos al Cibercongreso Derechos Políticos en las Comunidades Indígenas. La normalidad democrática mexicana debería de contener el ejercicio pleno de los derechos políticos, no a base de sentencias, sino en una práctica común. Creo que eso es una cuestión que tenemos que plantear. ¿Es un ejercicio de derecho colectivo o es un ejercicio de derecho individual? Tenemos que ir hacia el derecho de la participación amplia de mujeres y hombres en las comunidades indígenas, en el diseño de la política pública. Bienvenida la creación de partidos indígenas y ojalá se vaya fortaleciendo, pero si desaparecen no pasa nada, son ejercicios democráticos de ciudadanía que se está organizando.